Hola que tal papis, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy yo señores, bienvenidos a un nuevo video señores Así que últimamente he estado modificando las configuraciones y yo creo que esta es la configuración ALS definitiva La configuración avanzada definitiva para la temporada 15, esta temporada de Eclipse que viene ¿Por qué lo digo? Porque con esta partida me acabo de, con esta sensibilidad me acabo de sacar una partidaza Que es de 5000 de daño, con no se cuantas kills, pero pues es un daño bestial Y lo que descubrí con esta sensibilidad es que puedo moverme rápidamente, digo esto es para toda la gente que quiere mejorar su movement Puedo moverme muy rápido para hacer movement, para hacer cualquier maniobra de movement que yo quiera Yo puedo seguirlo haciendo sin ningún problema Y lo único que cambia es que mi disparo de cadera está modificado y literalmente cuando yo puedo hacer caer los objetivos se pone lento Casi no se logra percibir ustedes en la pantalla, pero si ustedes se la ponen se van a dar cuenta que es así Casi no se logra obviamente percibir en el video, pero si ustedes giran se van a dar cuenta como el mono se detiene cuando pasan cerca de un objetivo Entonces, como tengo la sensibilidad, tengo rápido settings, controles, tengo deaths en 6% Esto es, esto varía, yo la pongo en 6% porque es la que ya no permite que mi control tenga drift Por ejemplo, si yo a esto, digamos, le quito 1%, la pongo en 5%, vean Mi control empieza a moverse solito, sin que yo lo agarre Entonces, esto me ayuda, o sea, cuando yo disparo con esto, pues siento que me afecta un poquito Pero, entonces yo por eso la tengo en el 6% porque mi 6% es donde ya mi control se deja de mover, vean Ya vieron, es como un poquito más estable, ya vieron Entonces, ahí la tengo yo, ya ustedes vayan viendo a ver de qué forma lo logran poner mucho más estables Y otra parte aquí, en controller, es que yo tengo, es curva respuesta 0, literalmente para que sea completamente lineal Estos son mis valores para hacer que, pues haya como un poquito más de imases al momento de la cadera Obviamente tienes que controlarlo porque igual es sensibilidad máxima 159, 150 de disparo, no tengo nada más, más que esto, ok Y mi configuración de botones es evolucionado Aunque está modificado, señores, porque hago muchas cosas con otros botones Pero bueno, espero que les sirva Y pues espero que de alguna u otra forma esto los ayude a mejorar bastante, ¿sale? Cuídense mucho, besito en la cola, nos vemos De nuevo, vamos a hacer cosas Y así Estoy cerrado V Sh trupe Y así Du demon Rover Todo Y así Dablos Dablos Dablas Dablos 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 Adblos ¡Suscríbete! 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 Apex Champion.